Creo que hay que aclarar el fondo educativo que nosotros queríamos esto, obras. Este consejo escolar peleaba parte de ese fondo educativo para que sea reflejado en las escuelas. Realmente tener que ver por ahí, por otros informes que ha hecho el mismo departamento ejecutivo o algún medio gráfico, tener que el 4% de 30 millones iba a ser destinado a las escuelas y no sabemos cuánto llegó. Realmente es perder oportunidades. Desde un primer momento este cuerpo de consejeros tomó postura y pidió y acompañó los reclamos para que esos fondos sean destilados donde creíamos nosotros, donde el Tribunal de Cuentas luego se expidió y pidió que lo hagan durante todo este ejercicio en la educación formal y no fue así. Realmente nos duele en el alma porque, como ven ustedes, los fondos que manejamos nosotros son escasos. Lo que llevó a Azul en dos años de fondo educativo es lo que nosotros utilizamos en 30 años del consejo escolar. El presidente Tedesco dijo que estas necesidades que viven marcar los del consejo escolar no son tal teniendo en cuenta que todas las escuelas están habilitadas. Bueno, yo le pediría entonces a nuestro compañero José Tedesco que recorra las escuelas porque si todas estas obras no eran necesarias, entonces ¿para qué las estamos haciendo? Si acá se decide, se vota y se eligen las obras es porque realmente las escuelas necesitan, las escuelas no solamente necesitan infraestructura, las escuelas necesitan mobiliario, las escuelas necesitan equipamiento, las escuelas necesitan que las apoyen en proyectos propios. ¿El consejero Tedesco está de licencia? No, el consejero Tedesco no está de licencia. Lo que nosotros queríamos era que el fondo educativo apoye todos los proyectos también que salían de las escuelas. Los institutos de formación docente tienen miles de proyectos, los institutos técnicos también, los centros de formación profesional, todos tenían ideas de las cuales generalmente lo que nos falta es el dinero. Cuando el dinero estaba, el dinero no fue utilizado. Entonces, por eso nosotros lo lamentamos que el destino de esos fondos no haya sido donde realmente se necesitaba. Sí, yo realmente para agregar una cosita más referida al Fondo Educativo Nacional, realmente siento vergüenza porque el Frente para la Victoria, el Gobierno Nacional ha enviado en tiempo y en forma un fondo, que estamos hablando de más de 30 millones de pesos. Si ustedes se dan cuenta, con todo lo que hemos informado, que hemos podido hacer, si nosotros hubiéramos tenido lo que solicitábamos, que era simplemente el 40%, el 40% que yo siempre estuve, inclusive en desacuerdo con el resto del cuerpo, porque yo creía la necesidad de que venga el 100% acá. El 100% tenía que venir acá. Bueno, no vino nada. Pero lo peor del caso... Nosotros nos peleábamos por los porcentajes. Nos peleábamos por los porcentajes, pero nos peleamos agosto porque no vino nada. No vino ni un solo peso. Y con los dineros que manda Provincia y que hemos podido administrar, y esto lo puede decir el compañero Pedro Sotile, que maneja los números, hemos hecho lo mejor que hemos podido. Ahora, si hubiéramos tenido 30 millones de pesos, 35 millones de pesos, ya hemos perdido la cuenta, no sé cuánto dinero es que no ha ido a la educación formal. Realmente por eso me da vergüenza. Que el Frente para la Victoria, en azul, no haya sido el Frente para la Victoria. Haya sido, no sé ni siquiera de qué partido es. Porque del Frente para la Victoria es, pero del resto de los partidos que conozco yo, no es de ninguno. Es del partido más a la derecha que uno se puede imaginar.